El príncipe Carlos estaba desconsolado por la muerte de su tío Lord Mountbatten, a quien consideraba el abuelo que nunca tuve y reveló que los cimientos de todo lo que apreciaba en la vida se habían desmoronado. Luis Dickey Mountbatten, Irl Mountbatten de Birmania, fue asesinado en agosto de 1979 cuando el ejército republicano irlandés, IRA, hizo estallar su barco en el mar frente a la costa oeste de Irlanda. Un documental que se transmitirá en el Canal 5 el sábado, profundiza en las trágicas circunstancias que rodearon su muerte, incluidos los recuerdos del ataque de parte de miembros de la realeza, periodistas locales y familiares de la muerte. El padre de Lord Mountbatten, Three Days That's Sook Britain también rinde homenaje a su legado que a menudo se ve eclipsado por la historia detrás de su muerte y conmemora su estatus como miembro importante e influyente de la familia real en el siglo XX. La bomba que fue colocada por Thomas McMahon en el bote Shadow V, fue detonada mientras Mountbatten estaba en un viaje de pesca con su familia en Mulamor, condado de Sligo. El grupo de siete personas incluía al nieto del exalmirante de la marina Timothy Natsboul, su hija Patricia y su esposo, Lord John Braeborn, quienes de alguna manera sobrevivieron a la ex-Nicolas Natsboul, el otro nieto de Mountbatten, y Paul Maxwell, un joven miembro de la tripulación del condado de Fermaná, murieron. La madre de Lord Braeborn, Dorine, la viuda Lady Braeborn, murió al día siguiente debido a las heridas sufridas. Lord Mountbatten, nacido príncipe Luis de Battenberg, tuvo una fuerte influencia sobre los Windsor. Era tío materno del príncipe Felipe y primo segundo una vez destituido de la reina Isabel II, estaba particularmente cerca del duque de Edimburgo, a quien Mountbatten ayudó a criar después de que los padres del duque se separaron y su padre se mudó a Monaco mientras su madre estaba internada en un sanatorio suizo. Años más tarde, actuó como abuelo honorario del príncipe Carlos, su sobrino nieto. Los dos compartían un vínculo especial y Mountbatten se convirtió en un confidente cercano del joven príncipe de Gales. En 2015, Charles pronunció un emotivo discurso sobre la tragedia mientras visitaba el pueblo costero de Mulamore. Él dijo, en agosto de 1979, mi amado tío abuelo, Lord Mountbatten, fue asesinado junto con su nieto y mi hijado, Nicolás, y su amigo, Paul Maxwell, y la abuela de Nicolás, la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!